Yo soy CLEAR para América Latina, del CIDE, de la División de Estudios Jurídicos de México Evalúa y de la Red Nacional de Expertos en Seguridad Pública. Tengo el enorme gusto de presentarles a la profesora Jenny Pierce, quien nos acompaña desde Bradford, para hablar sobre un modelo muy distinto al que se conoce en México de policía. La profesora Pierce es directora del Centro Internacional sobre Estudios de Participación en la Universidad de Bradford, en Reino Unido. Es investigadora convocante del Centro de Desarrollo de Investigación sobre Ciudadanía, Participación y Rendición de Cuentas del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sosex y ha publicado ampliamente sobre temas relacionados con cambio social, sociedad civil y violencia en América Latina. Recientemente, la profesora Pierce publicó un compendio titulado Participación Ciudadana y Democracia en el Siglo XXI, que es un texto que explora las innovaciones en la participación pública. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran también De una policía centrada en el Estado a una policía centrada en la comunidad, lecciones del intercambio entre las policías de Bradford en el Reino Unido y de Medellín en Colombia, y el documento Seguridad desde abajo, Humanitando la Seguridad en Contextos de Violencia Crónica. Y bueno, profesora Pierce, es un honor que estés con nosotros. La forma en la que normalmente funciona este seminario, vamos a dar 25 o 30 minutos para tu exposición, y después le voy a ceder la palabra a mis colegas Juan Salgado de la División de Estudios Jurídicos, a Luz Paula Parra, directora del Programa de Negociación y Mediación del CIDE, y a nuestro tercer ponente Norberto Nava, quien nos acompaña de la Coordinación General del Programa Conduce sin Alcohol y la Coordinación de Programas Comunitarios como subdirector de Vinculación Ciudadana. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, quería explicar para la gente que no sabe dónde está Bradford, lo explico normalmente por nuestros equipos de fútbol. Entonces, si ustedes conocen a Manchester United, y todo el mundo conoce, estamos una hora de ahí, ¿ok? Ya se ubica en dónde está mi universidad. Bueno, vamos a tocar un tema que es uno de los temas más importantes hoy en día de América Latina, porque es un tema que creo nos hace pensar en la crisis que enfrenta a toda la región en términos de las violencias y la seguridad. ¿Hasta qué punto es una crisis nueva? Yo creo que ya había debates sobre la violencia en América Latina, que dijeron que bueno, ya la violencia no es rural, es urbana, que ya es social, no político. Entonces, varias personas han planteado que es una violencia nueva. Yo creo que sí hay aspectos muy nuevos, pero yo diría que tenemos que tomar en cuenta la trayectoria histórica de este hilo de violencia en América Latina, que la violencia hoy en día se construye desde unas violencias que han corrido toda la trayectoria histórica. Y entonces sí pensamos en la seguridad. Yo que empecé mis estudios en América Latina en los 70, me sentí muy insegura en las ciudades de América Latina en aquel entonces, muy insegura. Pero es cierto que en aquel momento la inseguridad fue vinculada con una idea de la seguridad, que era que la nación tenía que protegerse frente a los ciudadanos, que se meten en la política isquadista, comunista. Entonces, manejamos la idea de seguridad nacional. Y no se han desarrollado otra manera de pensar la seguridad. Y entonces, por eso que creo que la crisis es una crisis casi epistemológica. ¿Qué entendemos de la seguridad? Que no es tan fácil repensar la seguridad de aquella época. Hasta una época, entonces, claro, en narcotráfico han puesto motores distintos a la violencia. Nos han dado aspectos de la violencia que son mucho más intratables, mucho más complicados. Pero yo diría todavía que la violencia y la inseguridad no son reducibles al narcotráfico. Es mucho más profundo el problema. No hay una sola solución a la respuesta. Yo creo que, bueno, la gente busca la respuesta, buscan el modelo. El caso del cual yo voy a hablar en esta ponencia, Medellín, se ha convertido en un modelo. Yo voy a cuestionar un poco sus reclamos a ser modelo y solución. Pero además, ahora se han comercializado su modelo. Y yo he mirado eso en mis muchos viajes a Medellín, cómo se empezó a construir algo que se llama Metro Seguridad en Medellín, que fue un modelo de exportación al final en América Latina de cómo resolver el problema. Bueno, yo planteo que no hay una solución, no hay un modelo. Tenemos que repensar y tenemos que pensar en este problema de formas diferentes. Y importa cómo se conceptualiza el problema. Importa pensar, por ejemplo, para quién es la seguridad. Si no es para una supuesta nación atacada, digamos, por una subversión comunista. Si la seguridad tiene otro papel, ¿cuál es este papel? ¿Para quién es? ¿Para quién sirve? Y además, una otra pregunta, ¿qué violencia es importante? Porque la violencia es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, de la violencia como concepto. Pero hay que pensar que damos valor a algunas violencias sobre otras. Y es muy interesante que en unos momentos históricos, un tipo de violencia puede subir como una violencia que sí importa. Yo, en mi país, por ejemplo, castigo al niño, en mi vida, fue algo muy común, totalmente aceptado. Pero llegamos a un momento en que ahora es abuso del niño. Entonces, podemos cambiar nuestra idea de lo que es la violencia y qué violencia importa. Entonces, tenemos que mantener nuestras cabezas un poco abiertas a repensar este término junto con el término seguridad. Bueno, esta es la estructura de la presentación. ¿Todo el mundo está entendiendo mi español? Porque, sí. Ok. Bueno, no tan magnífico, pero bueno, gracias. Bueno, mi presentación va a ser lo siguiente. Voy a presentar lo que aprendimos de un intercambio entre la policía de mi ciudad, de Bradford, y la policía de Medellín, en Colombia. Y voy a explicar por qué entramos en este intercambio de experiencia. Después, voy a la parte más de definición, ¿no? Como yo he planteado que hay que clarificar lo que entendemos por seguridad, violencia, Estado, comunidad. Hay que clarificar estos conceptos. Voy a entrar en esta discusión. Y tercero, voy a hablar de un nuevo momento en nuestros procesos de tratar de entender la seguridad y la violencia desde otro lente, otra perspectiva. Les voy a hablar de lo que estamos haciendo ahora, lo que se llama Segura Desde Abajo, que es un proceso en Medellín con el Observatorio de Seguridad Humana, en que estamos tratando de trabajar con la gente que experimenta la violencia en lo cotidiano y trabajar con ellos en construir la seguridad como un buen público. Hay que diferenciar seguridad desde abajo de una cosa privada o una cosa de vigilancia. Seguridad desde abajo es la construcción de una agenda de seguridad como un buen público. Pero construyéndolo con la gente que lo vive y con gente que tiene capacidad de incidir en el problemático a nivel nacional. Bueno, entonces, la primera parte es hablarles de la experiencia del intercambio Bradford-Medellín. Y yo no sé cuánta gente han logrado bajar el documento, pero un poco ahí hay bastantes detalles sobre lo que hicimos. Pero estas son las razones por las razones por las que empezamos en 2000 a entrar en repensar la seguridad y organizar este intercambio. Para mí fue porque la seguridad se había dejado como un tema de lo que podemos llamar la derecha. La seguridad está siempre asociada con algo conservadora. Son en mi país los conservadores, que son los dueños de la seguridad. Y los expertos que hablan de la seguridad. O los hombres fuertes, no están asociados con el hombre fuerte, que atrás de las puertas cerradas, bueno, construye las políticas de seguridad. Bueno, entonces yo pensé, bueno, no podemos dejarlo así. Es un tema demasiado importante para dejarlo a unos pocos. Hay que abrir el tema para que otras voces empiecen a pensar. Y tenemos que asumir la responsabilidad de pensar lo que es la seguridad. Como había trabajado mucho en Colombia, yo me doy cuenta que el presidente Uribe se ganó mucha fuerza política hablando de la seguridad. La seguridad democrática de Uribe realmente le ayudó a tener unos índices de popularidad al final de sus dos términos, de casi 70%. Entonces la seguridad es un tema político de mucho peso y es algo tan importante para la gente que a veces refieren la seguridad a la democracia. Entonces tiene también un contenido que nos hace pensar en cómo es que la seguridad puede servir a profundizar la democracia y no a limitar la democracia. Bueno, pero hay que reconocer que en este momento la realidad es que la seguridad funciona en una tal forma, no se puede ser idealista. La seguridad no es un tema que uno puede entrar fácilmente a entender, porque hay organizaciones que se especializan y discursos en donde hay que cuidarse mucho. ¿Cómo es que podemos entenderlo? Y la gente busca y necesita respuestas rápidas, eficaces. No se puede hablar de la seguridad como en términos muy blandos, como ir criticando nomás las políticas de seguridad del Estado, del ejército o de la policía. Hay que ofrecer algo alternativo. Si no, uno está negando lo que está viviendo la gente. Y el miedo cotidiano de la gente con quien yo he conocido en América Latina, en los barrios más pobres del continente. Este no es algo para así poner ideas idealistas. Hay que entrar en el tema al fondo. Y como académica, para mí, security studies o los estudios de la seguridad no han tomado muy en serio la seguridad urbana, la seguridad o el papel de la policía, por ejemplo. Hay todo, hay libros, una cantidad de libros sobre seguridad, pero no sobre este tema. Entonces, también faltan elementos para entender lo que es la seguridad desde la academia. Entonces, ¿cómo entrar en el tema? Fue algo que para mí fue muy importante. Y yo decidí que tengo que entrar en el tema con la policía. Y tenía que trabajar con la policía. Y tenía que trabajar con la policía de mi ciudad, ¿no? Y porque es mi responsabilidad. Yo no quiero decir, bueno, me voy a América Latina con todas las ideas de Europa para decir que, bueno, este es otro modelo. Pero yo quería entender cómo es que la policía en mi ciudad trabaja en el tema de seguridad. No para exportarlo como modelo, pero para entender mejor el problemático. Y también para entender cómo es que la policía en Medellín y la policía de Bradford, cómo es que funcionan diferentemente, ¿no?, en términos de ley. Y cómo ven la seguridad de un punto de vista diferente, dado las historias bastante diferentes de las dos ciudades. Hay historias diferentes, pero no, pero hay problemáticas similares. Y, bueno, esto es Bradford, mi ciudad, y al otro lado, Medellín, ¿no? Y son dos ciudades que se desindustrializaron en los 60, 70, 80. Y ahí hay un problema al fondo, que ya se cambió el eje de la economía. Son ciudades de migrantes. Medellín, hay mucha gente que vinieron de la patria rural, sobre todo expulsado durante la guerra, la violencia, como se llama en Colombia. Entonces, llegaron a Medellín, a las comunas que rodean la ciudad para construir vida. Y ellos lo hicieron con sus propias manos y también construyeron su propia seguridad, en un sentido. En Bradford tenemos una población también migrante, 20% de nuestros habitantes vienen de Pakistán y son musulmanes. Y con la desindustrialización se creó muchos problemas sociales, muchos problemas de todo índole entre las comunidades pobres de la ciudad. Y ahí surgieron problemas en la juventud de la droga. El tráfico de droga desde Pakistán hasta Bradford sigue siendo un problema fuerte. Y problemas de violencia. Y tuvimos en 2001 un motín en Bradford, que fue en que 300 policías heridos en este motín. Una cosa que, bueno, causó una sombra encima de la ciudad por una década. Y impidió la inversión, impidió la posibilidad que hacemos algo frente al desempleo y la pobreza. Entonces, mi idea fue que la policía de Bradford iba a conocer la problemática de Medellín. Y además entender qué pasa si no se interviene en los problemas sociales y el auge de la violencia y el impacto que tiene el narcotráfico sobre la violencia. Si no se interviene en un proceso apropiado. Y uno puede salir en una situación realmente bien difícil. Y, no, estos son los discípulos nuevos. Están en el documento. Tú puedes ver, ustedes pueden ver que Medellín llegó en 92 a una tasa de homicidios de 381. Bueno, hoy en día tenemos las estatísticas de violencia en las ciudades del mundo. Muy interesantes estas estatísticas. Que 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. 45 de las 50 ciudades más violentas se sitúan en el continente americano y 40 en América Latina. Pero cuando uno se ve las estatísticas de la violencia, aún la ciudad más violenta del mundo, que es San Pedro Sula, llega a 148 homicidios o 100.000 personas. Entonces, en ningún lugar del mundo creo que llegan a lo que llegó Medellín en 92. Entonces, Medellín es un caso muy interesante y yo quería que mis policías entiendan este proceso y a ver lo que podría surgir de una discusión entre estas dos policías con sus estructuras tan distintas. Y hay que recordarse que en Inglaterra la policía no lleva armas. Y fue la primera cosa que realmente la policía de Medellín no pudo entender para nada. ¿Cómo es que uno puede andar en la calle sin armas? Y es el primer punto que puede poner en la mesa. Porque andar sin armas quiere decir que uno tiene que tener la confianza de los habitantes, realmente tener la confianza. Entonces, quiere decir que ser policía en Inglaterra ha sido un elemento, ha sido muy importante para esta policía basarse en el consenso de los habitantes. Y les han forzado a construir relaciones en la comunidad. Y tampoco es ideal, vamos a hablar de eso. No es que yo estoy presentando a Inglaterra como un caso de que se han resuelto los problemas de violencia. No es así. Pero sí es interesante la diferencia en cómo ven la seguridad y su papel. Y entonces hay estas diferencias entre las policías de Inglaterra y Colombia. No voy a entrar en tanto detalle porque no hay tiempo, pero en el documento ustedes pueden leer muchos elementos de las diferencias, aparte de la cuestión del arma que es lo más llamativo, tal vez. Hay también el hecho de que la policía en Inglaterra vota, está considerado ciudadano, ¿no?, que tiene que votar. Pero en Colombia no puede. Acá no sé, ¿se puede votar? Sí, sí, sí. Pero en Colombia no puede. Pero en la cultura es muy diferente. Decidimos trabajar con un grupo en la policía, la policía comunitaria. Porque en los 90 la policía había sufrido en Medellín, bueno, una situación atroz. Y fue cuando Pablo Escobar decidió lanzar una guerra contra la policía. Entonces, la policía de Medellín había sufrido bajas, bastanzas en los 90 por medio de Pablo Escobar. Y al final de la década se habían empezado a pensar, bueno, necesitamos otra policía, no policía realmente al nivel de la comunidad. Entonces, la idea nuestra fue, sí, con esta policía comunitaria podemos empezar a trabajar y tener este intercambio. Entonces, organizamos cuatro intercambios. Dos policías de la policía comunitaria vinieron a Bradford y dos de nuestras policías dos veces se fueron a Medellín. Rápidamente nos dimos cuenta que la policía comunitaria de Medellín tenía muy poco poder. Y que sí, la policía normal, digamos, normal en comillas, reconoció que ellos estaban construyendo relación buena con el ciudadano. Y tanto que ellos a veces los normales, digamos, los militares, los policías más militaristas, tomarían la policía comunitaria, lo que ya trae la policía comunitaria. Sí, sí, cuando querían entrar. Bueno, haciendo problemas para la policía comunitaria, confundiendo las dos policías, ¿no? Para construir un tipo de… porque querían inteligencia de la comunidad. Y hay una gran diferencia en tener relación de confianza con la comunidad en extraer inteligencia. Y las comunidades reconocen esta diferencia. También una cosa que surgió muy similar entre la policía comunitaria de Inglaterra y la policía comunitaria de Medellín es que estas instituciones que son muy masculinas, digamos, pensaban que la policía comunitaria es la parte femenina de la policía. Que es muy difícil que se reconoce, que construya relaciones con la comunidad, no es no ser policía, ¿no? Entonces, hay culturas muy difíciles a superar en términos de cómo es que la policía se ve, ¿no? Y están vistos. Y esto lo hizo muy difícil para las policías que querían, por ejemplo, realmente mostrar que haciendo otro tipo de policía ayuda a que se puedan bajar los niveles de violencia y al final que hay mejor inteligencia. Porque en Bradford, por ejemplo, en nuestros lugares más pobres, la gente no quería dar inteligencia a la policía porque esto que implicó problemas con sus vecinos, un vecino que da inteligencia. Entonces, la policía de Bradford empezó en la década pasada a darse cuenta que la relación no puede basarse en la inteligencia como tal. Pero que la inteligencia sí se mejora cuando hay confianza. Entonces, es otra actitud que se logró tener. Y esta es una cita de una de las policías que se fue a Medellín con nosotros, inglés, y dijo una cosa bien importante. Él, en base del intercambio, el intercambio entre nosotros en la policía de West Yorkshire y la policía, este es el área en que está Bradford, y la policía en Medellín, subraya la necesidad constante para la provisión de una policía de servicio y no una fuerza policiaca. Esta idea de servir es muy importante y es muy diferente de ofrecer simplemente orden. Es una manera distinta de ver estos papeles de la policía. Bueno, hay muchos anécdotas que no tengo tiempo de darles muchos de estas experiencias de intercambio, algunas divertidas, algunas más problemáticas. Uno fue el general, que es el general de la policía de Medellín, que cuando sabía que estamos haciendo eso quería, por supuesto, entrar en el asunto, y nosotros teníamos que pedir permiso del general por todo lo que hicimos. Este general, entonces, yo, bueno, ofreció mucho, vino a la policía a nuestros invitantes, le dio la posibilidad, bueno, se fue a una, ¿cómo es un cockfight? Sí, que es ilegal en Inglaterra, entonces, fue muy lindo, muy interesante por las policías nuestras. Y ofreció que el inspector que vino conmigo, ah, pero si usted quiere una casa para pasar unos días en Colombia, ah, qué es mi casa. Bueno, yo le dije a él, mira, cuidado, porque hay un montón de corrupción en la policía. Y mis policías no me creyeron. Bueno, dos años después del intercambio, destruyeron a este general. Entonces, fue una lección para mi policía. Después había la policía paramilitar. Yo no podía escoger quién vino en los intercambios. Y en Inglaterra invité a las policías de Medellín a mi casa, cenar, y uno se embarrochó mucho y me di cuenta que era un paramilitar. Yo logré entender cómo es que la compensación del paramilitarismo y las instituciones del Estado, por la conversación que tuvo con él, se embarrochó y había una policía mujer en el intercambio y lo pegó. Tuvimos un momento muy difícil, muy difícil. Había la policía poeta en Medellín y la policía sociólogo. Yo hablo de ellos porque quita un poco la idea que tenemos de la policía. Yo tuve que repensar qué es una policía, porque uno no piensa que van a ser gente educada con sensibilidades. Pero la policía comunitaria se había escogido la gente por esta policía por el hecho de que habían tenido un nivel de educación y un nivel de sensibilidad. Por ejemplo, uno de los policías había negado torturar en los 90. Negó. Y nos hace pensar cuáles son las personas, quiénes son las policías como seres humanos. Y aprendí mucho de eso porque estas policías viven en la zozobra total en Medellín. Cada día, un día de amenaza. Y esta tensión y estrés afecta mucho a la policía. Además, paga muy mal a la policía. Y entonces, tienen problemas de pareja. Y hay todo un hecho que creo que es muy importante pensar, que es ver a la policía como un ser humano en una institucionalidad que a veces es muy contraproducente de que ellos respeten al otro y al otro. Y entonces, una cosa que pensamos es cómo es que se podría dar incentivaciones para que la policía, la gente que quiere ser policía, son gente con cualidades, que lo hacen posible, ser fuertes, capaces de hacer la cosa que tienen que hacer, al mismo tiempo capaces de relacionarse con la comunidad. Estas cualidades humanas me parece un punto muy importante. Bueno, ahora quiero… ¿Cuánto tiempo tengo ahora para no hablar? Diez minutos, perfecto. Entonces, voy a unos minutos simplemente hablar un poco de lo que ha pasado en Medellín últimamente, después de nuestros intercambios. Y yo sigo yendo a Medellín cada año y trabajo mucho con… y voy a hablar un poquito más de lo que trabajo ahí ahora. Bueno, Medellín se convirtió en un modelo, como hablamos antes. Entonces, bueno, lo que hay que entender Medellín, y creo que es un punto relevante a México, es que la violencia y los empresarios de la violencia, el narcotráfico y los grupos ilegales, se cambian, se evolucionan, ¿no? They mutate. En inglés dicen hay mutaciones, mutaciones, en la manera en que se comportan y se actúan. Y Medellín, no tengo tiempo para una historia bien compleja de hablar de toda la mutación. Pero lo que hemos visto en Medellín es eso. Entonces, 2000, 2001, 2002 son años en que el gobierno de Uribe decidió entrar en la Comuna 13 de Medellín en un ejercicio de contrainsigencia porque las FARC habían tomado esta comuna. Se alió con los paramilitares en la Comuna 13. Un montón de civiles muertos en eso y además denunciados por los paramilitares algunos de esos dejó un legado muy difícil en esta comuna, que les voy a mostrar esta comuna en un ratito. Desde ahí se empezó una desmovilización entre los paramilitares, un acuerdo realmente. Y entró en esta desmovilización narcotraficantes, diciendo que son paramilitares. La diferencia es que los paramilitares, digamos, tenían un proyecto político y los narcotraficantes no, pero aprovecharon del acuerdo para entrar en una negociación y bajó el nivel de homicidio. Hace preguntar qué es seguridad, porque bajó el nivel de homicidio. Es por eso que la estatística de homicidio hay que cuidarse. Es solamente un elemento de entender la violencia y la inseguridad. Sí, claro que las estatísticas son alarmantes cuando uno le pone como cuántos homicidios por 100.000 personas. No quiere decir que la violencia no sigue existiendo, porque las estatísticas de homicidio bajan. Y no quiere decir que la violencia no se ha cambiado, mutado, mutated. Hace otra cosa, porque en Medellín lo que te dicen en las comunas es que ahora la violencia no hay que matar. No hay que matar, porque los actores armados ilegales ofrecen protección en cambio de plata. Entonces, se toman el territorio en una forma distinta. La violencia se explota cuando hay pleitos entre bandas. Pero en lo normal, uno simplemente vive con amenaza, pero no hay que matar. Y entonces, hay que cuidarse mucho con las estatísticas, porque ahí hay que hablar con la gente que vive en la inseguridad. Porque ellos solamente le van a decir, eso es cómo vivimos, eso es lo que es vivir, sabiendo quién es un actor armado que no vamos a matar si no pagamos o si no la extorsión. Pero por eso no hay que decir que no es bueno que se bajó las estatísticas, es súper importante. Pero ahí se puede ver que subieron otra vez, 2009, 2010. Y otra cosa pasó en este momento de la bajada de las estatísticas, que fue una política de dos alcaldes, de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, que entraron en un proceso de urbanismo, nuevo urbanismo, digamos. Y quería mostrarles un poco, porque estos son días positivos de este año. Estuve allá en junio. Esta es la comuna 13, donde hubo la contrainsurgencia de 2002. Yo conozco esta comuna mucho, estuve ahí mucho en los 90, trabajando con gente de la comuna, tratando de construir un desarrollo, un plan para los barrios. Siempre en estos lugares hay gente que busca un desarrollo, que busca otra cosa. Es muy problemático cuando uno está en un barrio muy estigmatizado, que solamente se ven los actores armados. Pero hay muchos actores civiles, mucha gente tratando de respirar dentro de estas situaciones. Y yo estuve también, yo fui con la policía, yo sube a comuna 13 de Puerto de Orión, yo hice lo que yo llamo turismo contra insurgentes, cuando, para entender cómo es que se pacificó comuna 13. Y ahora vuelvo para ver qué ha pasado en los años. Y primero tenemos, es un lugar donde siguen batallas entre bandas. Uno puede ver en los grafitis, los grafitis son muy llamativos. Y aquí son los zapos que se tratan de identificar, muy interesantes. Este lugar es la biblioteca pública y en la comuna. Y muestro un hecho que es súper importante. Este es donde la gente se acostumbraron a buscar refugio, cuando hubo enfrentamientos en la comuna. Y esta biblioteca la gente proteja. Y la gente se movilizó frente al ejército, para decir que no. Y estos espacios públicos son muy importantes. Este dice patrimonio. Patrimonio. Entonces, yo no creo que los de Medellín son seres humanos diferentes al resto del mundo. Es simplemente, son gente que sí han vivido lo terrible, lo peor, como acá en varias ciudades de México. Pero que son capaces de articular nuevas posibilidades a sí mismos. Y esta protección de la biblioteca es algo muy interesante que han hecho. El gobierno de Fajardo y Alonso, estos gobiernos empezaron con sus urbanismos nuevos. Y entonces pusieron parques en la comuna 13 y una escalera, escaleras, así, eléctricas. Y la gente tiene mucho más orgullo que algo, por lo menos el Estado está reconociéndoles. Pero no es solamente eso. Un poco refuerza lo que estoy diciendo, que hay cosas buenas. Esto de abrir espacio público, hasta invertir en el lugar. Pero no es solamente una solución. Porque la violencia sigue. Y esto es un diapositivo de algunos artistas de hip hop jóvenes. Siempre un joven de comuna 13 está visto como un criminal. Pero estos son artistas de hip hop que hacen grafitis para conmemorar las muertes de sus amigos. En Medellín llegó el punto en los 90 en que la relación entre hombre y mujer, muchacho y muchacha, cambió cinco veces en favor de la mujer. Porque todos los muchachos se habían matado entre sí. Hay grandes problemas de ser hombre, ser hombre joven. Y si uno ve las estatísticas de la violencia, yo creo que debe ser lo mismo acá. La gran mayoría de homicidios y de muertos es jóvenes hombres entre 15 y 40 años. Y sobre todo 15 hasta los 20. Entonces, reconocer estos problemas quiere decir que no es un problema que se resuelve de noche a otra. Yo sé que no tengo mucho tiempo, entonces voy a progresar con este concepto. ¿Cómo estás pensando el problema de seguridad y violencia? ¿Por qué está en nuestras cabezas? Y es posible cambiar de disquete, repensar estas categorías para que podamos tocar el problema con otra forma, con otro ángulo, con otras visiones y imaginaciones. Entonces, seguridad. Muy a menudo seguridad es orden. Es algo secreto. Es algo masculino, es algo nacional, como dije antes. Muy a menudo hablamos de seguridad como ausencia. Ausencia de violencia, ausencia de crimen. Hay un debate ahora que surgió en las últimas décadas que es muy importante, creo. Seguridad humana o seguridad física. Creo que realmente no hay que dividir estos planteamientos. Son dos muy importantes. Pero es interesante que estamos pensando ahí. Y después seguridad. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del mercado? ¿Cuál es el papel del ciudadano? Ahora veamos que el mercado entra en la seguridad mucho. Muchos ciudadanos, en la mayoría de América Latina, donde hay más policía privada que hay policía del Estado, mucho más. En Colombia, muchísima más. Se hace ganancia de la seguridad, del ofrecimiento. Además, la gente rica compra su seguridad. La seguridad no está distribuida equitativamente. Entonces, los pobres tienen que depender de este, por decir, el Estado mal pagado y mal entrenado muy a menudo y en un contexto muy difícil. Y la gente con plata puede comprar su seguridad y vivir atrás de las murallas o en otras partes de la ciudad. Entonces, vivir con la seguridad como una persona rica, como una persona pobre, es diferente. Vivir con la seguridad como mujer, como hombre, es muy diferente. Vivir con un niño, como adulto, es muy diferente. Entonces, hay preguntas ahí que te hacen pensar. Y ahora en América Latina también hay un planteamiento de seguridad ciudadana. Entonces, también estamos en un momento en que hay planteamientos, propuestas diferentes que hay que pensar. Bueno, nosotros, surgiendo de nuestra experiencia con la policía de Medellín y Bradford, empezamos a repensar totalmente la seguridad. Y ahora tenemos 10 puntos. Les voy a hablarles rápido. Están en el documento. Lo que aprendimos fue lo siguiente. Seguridad es un bien público. Tiene que ser efectivamente destruida. Todo el mundo tiene que sentir que su capacidad de vivir segura está protegida. No hay que tener diferencias entre un rico y un pobre en términos de la seguridad. La seguridad, en vez de orden, ¿no? Yo creo que la seguridad protege el derecho a participar en la vida política y pública. Es una manera muy diferente de pensar la seguridad. ¿Me protege mi derecho a participar? ¿Qué tipo de seguridad me protege mi derecho a participar? Me hace pensar diferente. Debería fortalecer la democracia y no reproducir más inseguridad. Porque hoy en día en América Latina las políticas de seguridad muy a menudo reproducen más inseguridad y más violencia. Entonces, no pueden hacer eso. Está conectado al bienestar. En Medellín, ahora que estamos trabajando con investigadores comunitarios, con el Observatorio de Seguridad Humana, yo pensé que el concepto de seguridad humana estaba demasiado disminuyendo la importancia de seguridad física. Pero hablando con los investigadores comunitarios, los que viven la inseguridad en Medellín, a veces no se puede dividir tener empleo, tener casa buena de la violencia y la inseguridad. No es una jerarquía de prioridad. Todos valen, todos importan. Lo exitoso de la seguridad. ¿Qué es exitoso? ¿Cómo medimos éxito en seguridad? Se relaciona más con prevención que con reducción de crimen y violencia. Una comunidad segura no necesita una presencia constante de policía, pero confianza entre la comunidad y la policía y mecanismos eficaces para responder a incidentes. Es lo que buscan la gente, que actúan eficazmente cuando quieren, cuando hay un problema, pero no que necesariamente están siempre ahí. Depende de la cooperación entre los que dan la seguridad y los que viven en inseguridad, bastada en confianza mutua. La seguridad se define según contextos locales, no en el abstracto. Es muy diferente de vivir en inseguridad en algunos lugares que en otros. Seguridad debe ser autosostenible. Entonces, tiene que ser una lógica propia. No puede depender, por ejemplo, de cambios de gobierno. Tiene que ser algo que realmente está fuerte establecido. Comunidades seguras impiden el vigilantismo. No es equivalente para nada, para que se toman la seguridad en sus propias manos. Impide, porque ofrece otra cosa a la comunidad. Y la institución policial misma tiene que reflejar los valores democráticos que se busca en la sociedad. Hay que reclutar y promover policías por sus capacidades democráticas. Bueno, no voy a tener tiempo para entrar en cada definición y discusión. Simplemente, violencia, ¿qué implica violencia? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo sentimos? Yo dije al principio que aceptamos algunas violencias en unas épocas y no en otras. Hay que entrar en procesos de desaprobación de violencia. Como violencia doméstica, violencia contra la mujer. Este no fue una violencia, considerada violencia, fue considerada o privada. Pero mucho de lo que se reproduce cruzando las generaciones en términos de violencia empieza en la casa. Un niño abusado puede ser un abusador. Entonces, en Colombia hablamos de la reproducción intergeneracional de violencia. ¿Cómo interrumpirlo? ¿Cómo es que las políticas de seguridad interrumpen esta transmisión intergeneracional? Estamos viviendo ahora en muchos lugares de América Latina lo que llamo yo violencia crónica. No es cualquier violencia. Es violencia que, por su intensidad, la manera en que mejoran los espacios de socialización, desde la casa, desde la calle, desde la comunidad, el cárcel, la escuela, hasta la construcción misma del Estado-Nación, se reproduce en el tiempo así. Y vamos a usar una definición amplia y estrecha, no voy a entrar en eso. El Estado, se acostumbra a pensar en el Estado como un actor singular, pero no es. Hay realmente Estados construidos por pactos de élites. Yo estoy muy interesada en por qué en Europa la tasa de homicidio bajó y todos los historiadores te llevan a pensar en el papel de los élites, en optar por resolver sus propios conflictos por medio del Estado de Derecho. Aceptar el Estado de Derecho, que no ha pasado en América Latina. Todavía no se resuelven sus conflictos entre élites por este camino. Todavía la violencia juega su papel. Y ahora con nuevas élites emergentes del narcotráfico, más aún. Entonces, yo creo que hay que repensar el papel y la formación del Estado frente y su papel en la violencia. Sobre todo, porque muchos usan la definición weberiana del Estado, que el Estado monopoliza legítimamente la violencia en un territorio. Yo quiero echar eso, esta definición, porque no sirve. Porque nunca se sabe qué pasa cuando la violencia se hace ley. Que el Estado está legítimamente usando la violencia. Tenemos mucho abuso de Estados que usan la violencia legítimamente. Yo prefiero otra definición de la violencia, que es la violence reducing state. El Estado que reduce la violencia. Entonces, otra manera de pensarlo. Y bueno, y comunidad. No voy a entrar en eso, yo creo que hay que discutir qué es comunidad. Ahora, terminando, nosotros ahora estamos tratando de trabajar en Medellín con comunidades para que ellos mismos construyan agendas de seguridad. Y un poco está basado en la idea de que esto no es una solución para todos los problemas de seguridad, para nada. Pero es de respetar el protagonismo de la gente que vive en la violencia en búsqueda de solución. No solos, pero construyendo relaciones con otros actores. Universidades, ONGs, oficiales del Estado. Pero tratando de buscar formas en que se construye. Desde abajo, la política de la seguridad. Porque yo no tengo confianza que los estados latinoamericanos lo van a hacer. Hay que pensar cómo es desde abajo, se puede. Entonces, para conclusión. Cualquier respuesta al contexto actual que vivimos en América Latina de violencia tiene que respetar la complejidad. No estamos viviendo algo que tiene estas soluciones claritas, rápidas, obvias. Es muy complejo lo que estamos viviendo. Y es complejo porque se ha dejado, en mi opinión, crecer fenómenos como narcotráfico, grupos armados, jóvenes que no tienen alternativas para que entraren madres, etc. Le hemos dejado crecer. Y no se han tenido políticas frente a eso adecuadas desde el principio. Hay demasiados motores, drivers de la violencia. No se puede tocar todos a la vez. Pero sin los errores nunca se toca al fondo del problema. Entonces, se puede tocar un punto ahí, un punto ahí, pero hay que entender que sin empleo, no se puede tener empleo otra vez de noche a otro. Pero sin empleo, un joven que está ofrecido, en mi ciudad, en Bradford, un joven puede ganar tanto por entrar en narcotráfico. Si no se le ofrece algo, otra cosa, la sociedad es responsable. Entonces, para mí, hay que pensar en eso. Pero sí se debería garantizar que cualquier respuesta que uno piensa no genera más violencia. Entonces, hay que pensar cuáles son las fuentes de la reducción de la violencia, de construir una conciencia no violenta. Y eso anda por este camino de construir una conciencia de seguridad. Entre la ciudadanía y sobre todo entre los que viven la violencia en su vida cotidiana y los otros actores. Y no dejarlos afuera. De involucrarles en la solución. No vearlos como problemas simplemente porque viven en vecindades, en comunidades donde la violencia está muy metida. Si no andamos en esta dirección, yo creo que el riesgo es que la inseguridad se convierta en una justificación por más autoritarismo y más violencia en América Latina. Y el futuro en este sentido, la democracia de América Latina está en juego. Bueno, yo creo que la doctora Pierce le plantea un enorme reto a los comentaristas que nos acompañan. Nos dio una plática que invita a la revisión conceptual, a la apertura y a la deconstrucción de los modelos tradicionales, que ofrece una lectura realista del tamaño de estas problemáticas y una vocación comparativa y un alto nivel de compromiso. Así que creo que además de que tenemos una presentadora de lujo, va a haber una oportunidad de discutir muchas de las estimulantes propuestas y alternativas que nos ofrece la doctora Pierce. Ahora le voy a ceder la palabra al licenciado Norberto Navarrojas, quien aceptó comentar esta presentación. Él es administrador por la Universidad Autónoma Metropolitana, es abogado por la Universidad del Valle de México, fue segundo oficial de la Policía Fiscal Federal, jefe de la Unidad de Técnica Operativa en la Delegación Gustavo Amadero, subdirector operativo y director de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública del DF, coordinador general del programa Conduce Sinancol, programas comunitarios como Seguridad Escolar, Unidad Graffiti y Brigada de Vigilancia Animal y actualmente es subdirector de Vinculación Ciudadana y obviamente nos ofrece con el perfil que acabo de describirles una mirada muy interna, una respuesta muy interna de la experiencia de los temas de seguridad en la Ciudad de México a la propuesta de una policía comunitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación, gracias por la presencia de todos ustedes y excelente ponencia. Maestra, ya estamos sumamente complacidos con escucharla porque quisiera, si me lo permiten así, iniciar mis comentarios a partir de nuestra visión del ejercicio que hemos estado haciendo en la Ciudad de México en condiciones no todo el tiempo propicias, pero con resultados ahí palpables y referirles desde esa premisa, desde la visión de lo que se ha hecho en la Ciudad de México, cuál es nuestro gran universo, cuál ha sido. Bueno, en realidad todo lo que hemos escuchado es una visión que aquí fue adquirida hace no más de 10 años, la ciudad tiene su propia policía, la ciudad es la única entidad por otra parte en este país que tiene una policía con mando único, una figura a la que nosotros hemos apostado como funcional, no así al mando único nacional, como ocurre por ejemplo en el caso de la Policía Nacional Colombiana, con quienes también tenemos una relación muy estrecha. Quiero decirles primero que coincidimos con mucho de la visión de la ponencia que acabamos de escuchar porque nosotros teníamos una tendencia histórica, la policía de la Ciudad de México como la de todo el país en las décadas de los 60, 70, era una tradición represora, vamos, hoy día es un modelo completamente distinto, nosotros tomamos la apuesta de desarmar a los policías, por ejemplo, pero la tomamos en el punto más neurálgico y no tiene más de 4 años esto, que es en los agrupamientos metropolitanos, vamos, la policía que se encarga de la contención de las movilizaciones sociales, decidimos en un momento dado que los policías ya no fueran armados más a la contención y el manejo de estas multitudes y ha sido exitoso, más adelante comentaríamos un poquito si hay espacio para ello. Tenemos otra tradición que era la del distanciamiento social, un divorcio entre policía y ciudadano. El policía realmente tenía de las peores condiciones en la Ciudad de México, laborales, prestaciones en general. También ha sido una construcción, hoy día hemos incluso tenido la experiencia ahí con el general Carrasco de Policía Colombiana comentando hace una semana que nos acompañó, revisando que ya superamos el sueldo del policía promedio, de la Policía Nacional Colombiana, el de la Ciudad de México, pero no ha sido sobre el sueldo, su capacitación, su bienestar. En la policía de la ciudad se creó un área específica hace un par de años para el bienestar social y familiar del policía. Queremos un ente, desde la visión humana, queremos un ente capaz de servir, pero con la visión de proteger. Tenemos una última tradición nefasta que hemos estado corrigiendo, que es la de la aplicación orgánica. Dejar nosotros instaurados todas estas modificaciones que permitan que poco a poco construyamos una policía de proximidad ciudadana, que no vaya a ser modificada con los cambios de administración, de los cuales, por cierto, estamos a un par de meses de entregar esta administración, que por fortuna el gobierno entrante en la ciudad quedó con un esquema similar, una visión social. Ante esta panorámica, les decía, nuestra situación se ha modificado. Podríamos llamar exitosos algunos programas. No exitoso todo el modelo, porque es una construcción que en algunos casos en Latinoamérica ha tomado al menos una década empezar a fortalecerlos. Nosotros consideramos el primer éxito en cambiar la visión, en que no nada más tomemos como una medición en nuestros indicadores la incidencia delictiva, sino sobre todo que nos basemos en cómo se va modificando positivamente la percepción ciudadana. El ciudadano percibe una situación distinta cuando se siente más cuidado, cuando se siente más protegido. Eso nos lleva a entender que esos programas de acercamiento, de vinculación social, han sido ya exitosos, han tenido un logro palpable, medible sobre todo, y que esto no se quede en lo policial. Realmente el gobierno de la ciudad, los últimos seis años, tuvo una gran visión, un gran lema incluso, que era formar una ciudad con equidad. Esto implicó que la seguridad pública, la seguridad ciudadana, no se viera nada más desde el aspecto policial, paternalista, qué tanto la policía nos puede cuidar, sino qué condiciones sociales tienes para estar no tan vulnerable como ciudadano, sobre todo los jóvenes, a tres grandes problemas, que es la violencia, el delito y las adicciones, en ese orden. De tal suerte que, bueno, empezó un cambio de paradigma, empezó un cambio de visión, se hicieron algunos programas fuertísimos, sobre todo de apoyo y asistencia a los jóvenes, becas escolares, vamos, modelos que incluso hoy día, y nos da mucho gusto, están siendo confiados por otros gobiernos de distintas ideologías y por los mismos gobiernos federales. Nosotros evidentemente nos quedamos con ese paradigma en la Ciudad de México, y sobre todo por el lamentable ejemplo nacional, donde la visión fue la guerra contra el crimen. Nosotros sabemos que una guerra solamente nos sirve para matarnos entre nosotros, de tal suerte que los fracasos de esta visión de políticas públicas, pues luego del último sexenio están ya ahí a la vista. Creo que habernos separado de ese paradigma fue bueno, creo que el que nosotros hayamos tenido más bien la apuesta por el acercamiento y la vinculación con los sectores sociales de este Distrito Federal, fue la mejor medida. Hasta el momento creo que esto se complementó, porque la seguridad pública en la ciudad también se desarrolló con tecnologías aplicadas a la seguridad, videovigilancia, vamos yo, en un esquema de nuestro estado de fuerza, mencionándolo así de manera militarizada, aunque realmente se podría decir que es nuestro recurso humano. Vemos que la policía de proximidad que tenemos es mínima, nosotros tenemos un total de 77.360 efectivos, 77.000 policías en la ciudad. Esto es un gran universo. Vamos a ponerle un pequeño filtro a esto, a este dato, porque es interesante que ustedes sepan cómo está distribuido. 77.000 policías, parecieran muchos, en realidad no son nada para una ciudad con 13 millones de habitantes en el país. 9 millones vivimos en el Distrito Federal, pero los que nos visitan de la zona metropolitana del Valle de México llegan a rebasar incluso los 13 millones en un día. Es un mundo. Hay varios países que tienen mucho menos población y movilidad que esta ciudad. Entonces, estos 77.000 los tenemos de la siguiente manera. Hay 2.500 de la policía de tránsito. También son pocos. Más bien la función de la policía de tránsito para nosotros es cuadriubar, es ser facilitadores, pero propiamente ellos no tienen capacidad para resolver los problemas que por ese inmenso monstruo poblacional genera también en cuanto a circulación de vehículos. Tenemos cerca de 40.000 elementos en las policías complementarias, que son intramuros, que cuidan inmuebles, la policía auxiliar y la policía bancaria. Lo que mencionaba la maestra es justo, vamos, ese es un símil mundial. Hay mucha gente que tiene el recurso, paga su seguridad, al menos conforme a nuestras leyes, paga su seguridad interna, o paga su seguridad patrimonial, o paga su seguridad personal, a través de escoltas, los denominados guaruras y demás. Después de esto tenemos un stock de 5.500 elementos en la policía metropolitana. Esta policía metropolitana son los granaderos, contención de eventos, manejo de multitudes, es la policía femenil, es la policía de fuerza de tarea, explosivos y demás. Es también mínimo, como les decía, nuestra visión es no tener un gran brazo operador en estos agrupamientos, en realidad tenerlos, porque la Ciudad de México es la sede de los poderes federales, a muchas gracias. Ahí pudiéramos estar, para que tengamos esta claridad. Justo ahí en el segundo renglón vemos los 5.500 de los que estamos hablando. Vamos, aún así es poco, 5.000 elementos para movilizar a toda esta cantidad de gente. Si vamos a la siguiente diapositiva, buscaría explicarles un poco. El número de eventos que tenemos, fíjense ustedes, hablando nada más de movilizaciones, de índole sociopolítico, tenemos 6.300 eventos en un año. En estos eventos se mueven más de dos millones de personas. Cabe aquí hacer nada más una pequeña mención. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Bogotá, donde también es muy similar el esquema que tienen de proximidad por cuadrantes como nosotros, ellos ni siquiera tienen eso de población. Nosotros tenemos que controlar y además hacerlo de una manera segura. Hay una gran reflexión que hacíamos con el comandante Carrasco, cuando vinieron aquí a compartir para, hace un par de años, generar los cuadrantes en la Ciudad de México. Ellos ya tienen una experiencia muy rica en cuanto a este modelo operativo policial de los cuadrantes. Anduvimos con él, si me permiten muy rápido la anécdota, recorriendo todas nuestras instalaciones y al final nos decía con una consulta un poquito tramposa del coronel, oye, Nava, fíjate que encontré muy bien, me parece que les falta algo en armamento, cosas, pero jamás en las instalaciones que recorrimos vimos las cámaras, vimos los helicópteros, vimos las patrullas, los módulos de participación ciudadana. No vi sus tanquetas. ¿Dónde están sus tanquetas? Evidentemente, mi reacción fue peculiar. Yo honestamente entiendo que ellos tienen una visión porque ellos hicieron una policía militarizada. Nosotros ahora creo que estamos en eso un paso más adelante. Tenemos una policía ciudadana. Le dije, mira, no hay tal cosa, coronel, como que tengamos tanquetas, ni bombas de gas lacrimógeno, ni mucho más. No, al contrario, nuestros granaderos van a contener una movilización y lo hacen solamente con su escudo. Evidentemente, en esa construcción general de la que hablamos, nos ha llevado a recibir ofensas de todo tipo, críticas de índole política, donde digan, ¿cómo es posible que vienen los muchachos manifestándose el 2 de octubre en Tlatelolco y le avientan objetos al policía y el policía se queda de brazos cruzados? Pues los últimos cuatro años hemos tenido esa movilización que históricamente era de lesionados, de cosas más graves, años atrás. Las hemos tenido con saldo blanco, bajo ese esquema. De tal suerte que hoy en día, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de México reciente el caso del movimiento Yo Soy 132, donde van acompañados por el policía. El policía ya ni siquiera lleva escudo. Van de la mano, no interactúan, la ley no nos permite hacerlo, pero van ya sin ofenderse, ya sin agredirse. Y eso solo está pasando en la Ciudad de México. En el resto del país es impensable que la policía pudiera estar siquiera así, dialogando con la comunidad. Tenemos 5.600 eventos de estos de espectáculos, conciertos y demás. Vienen artistas de todo el mundo aquí y también hay 55 millones de espectadores. La tarea aquí es grave en magnitud. Podríamos volver a la anterior nada más para comentarles. El caso práctico, lo que tenemos de policía de proximidad son 26.000 elementos. Dividan eso en tres turnos y son 12.000 policías. De tal suerte que en este momento, esos 13 millones de ciudadanos están siendo cuidados por 12.000 policías. No es nada. Creo que entonces lo que hemos buscado nosotros es ir a otros esquemas operativos donde a la ciudadanía le demos la oportunidad de participar, de involucrarse. Vamos, no solo conciencia de seguridad, como nos decía nuestra ponente, de manera muy, muy precisa, sino también una corresponsabilidad. ¿Cómo te voy a involucrar a ti en ello? Podríamos avanzar algunas más. Ahí tenemos los datos de qué es lo que hemos estado haciendo en la capacitación, en el control de confianza de los policías, las sanciones que tenemos para ellos. Pero bueno, vamos más adelante a un par de diapositivas donde entramos en lo medular, que es a donde nosotros queremos llevar esto. Respecto a nuestra ponencia, vemos, creo que con mucha satisfacción, que parte de lo que se está orientando allá ya se viene aplicando. Y aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, en la ciudad hay 30.000 multiplicadores en prevención del delito. Nosotros nos dimos a la tarea de tocar puertas y créanme que al principio a la policía, bueno, después de aquel divorcio del que ya hablamos, la gente no la recibe bien. Pudiéramos incluso tener buenos niveles de seguridad en la ciudad, pero hay una avalancha de medios informativos que nos dicen que en lo nacional estamos mal, está pésimo y la gente se queda con esa sensación. A veces hay ocasiones en donde llegamos a una unidad habitacional, una colonia, un barrio, un pueblo, y encontramos que la gente se siente insegura. Y revisan ustedes la georreferencia del último mes, dos meses, y está en ceros. No hay un solo delito, pero hay una sensación de temor. Entonces, esa sensación de temor no la podíamos romper si no nos involucramos, si no nos acercamos. Tocando puertas se empezaron a abrir gremios, académicos sobre todo, sindicatos empresariales, escolares, comunitarios. Después de eso, empezamos a capacitar a la gente para generar esos multiplicadores. El que una persona en un conjunto habitacional nos abriera su puerta y decidiera aceptar ser capacitado en cómo cuidarse, en autoprotección, nada que tenga que ver con lo policial, simplemente la capacitación la da un policía. Es una persona que nos garantiza que lo va a reproducir. Si empieza reproduciéndolo con su familia, ya es un éxito. Y a fin de cuentas, esa es una cadena consecutiva. Tenemos también 2.600 observadores de voluntarios de tránsito, cuya función específica es gente que ya estuvo como observador ciudadano, se vuelve observador de tránsito para ayudarnos con la situación de la corrupción. ¿A qué nos enfrentamos? Pues como ya escuchamos hace un momento, completamente de acuerdo. Hay muchas maneras de violencia y por ejemplo en tránsito en la ciudad, padecemos mucho con la expresión de la violencia urbana porque aquí los incidentes de tránsito son de bajarnos y gritarlos, golpearnos y en casos extremos más allá. Necesitamos pues que haya gente, 2.500 policías de tránsito no nos alcanzan. Involucramos con ese pretexto a la ciudadanía y la ciudadanía ahora está con una identificación, una identificación sin fotografía, sin datos personales, para evitar aquel, si me permiten la expresión, fenómeno del charolazo que conocíamos. Esa persona está con una clave alfanumérica con la que puede hablar directamente a un centro del Secretario de Seguridad Pública, no a un call center, es una oficina anexa al doctor Manuel Mondragón, que es nuestro titular, y ahí mencionar, a ver, estoy circulando hacia mi trabajo por tal avenida y estoy viendo a tal policía recibiendo tal. Entonces, todo aquel aparato que tenemos de videovigilancia, pues nos sirve para enfocarlo, hacer una agresión y quizás sancionar al policía, pero sobre todo empezar a incidir en los comportamientos de los propios conductores de vehículos y de la ciudad en general. El conductor del vehículo aquí en la ciudad se queja de que el policía lo extorsione, pero arbitrariamente va sin cinturón de seguridad y hablando con el celular, esa es parte de la cultura del comportamiento. Así que bueno, con ellos hacemos cursos, igual vamos a sus comunidades y les damos un curso de aplicación del reglamento de tránsito y demás. Podríamos avanzar más. Aquí se describe nada más lo que hacemos, tenemos hasta el final, hay un dato interesante que decía, 800 comités ciudadanos, miren la ciudad, también en eso somos punta de lanza a nivel nacional, se creó en el 2010 una elección de comités ciudadanos, de los que ahora tenemos 815. Ellos participan no solo en el tema de seguridad, en todos los servicios urbanos a los que el gobierno está obligado a dar. Por favor, maestro. Gracias. Hay nada más, tenemos un poco para comentarles de la videovigilancia, tenemos ya regionalizada esta y toda la videovigilancia y trabajo policial tiene que ver también con un trabajo de vinculación ciudadana. Ya no va el policía a hacer ninguna actividad si no tiene que ver con esta actividad de vinculación. Podemos avanzar más. Aquí tenemos, hablando nada más de cómo coincidimos, ahora como tenemos 815 comités ciudadanos, aplicando una homologación con lo geográfico, con lo poblacional, con la ciencia delictiva, generamos 865 cuadrantes, cada uno de ellos tiene un jefe del que si me permiten, podríamos omitir esto ya para cerrarlo, ir a la página de la Secretaría de Seguridad Pública, donde los jefes de cuadrante tienen la obligación de vincularse cotidianamente con escuelas, iglesias, comercios, domicilios particulares, en fin, conocer todo el esquema que los rodea, tener un contacto directo y tienen de inicio, de inicio porque tienen apenas 6 meses operando esto, tienen de inicio ya la tarea de tocar al menos 20 puertas al día de ciudadanos de manera aleatoria y rotativa, presentarse, soy su jefe de cuadrante, me pongo a sus órdenes, cómo está, le puedo servir, qué anotado, igual, no siempre es dócil, ha habido gente que lo recibe bien, ha habido gente que lo recibe mal, y tenemos ahora, si me lo permite, vamos a cerrar jugando algo que le decimos ruleta rusa, aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos un link, esta es la página oficial de nosotros, ese hay que cerrarlo, maestro, en el caso, nuestros teléfonos de emergencia y demás, ahí hay vínculos para miles de servicios, equinoterapia, visitas guiadas, todos servicios gratuitos para la ciudadanía, del lado izquierdo hasta abajo hay un área de color verde, es el link que dice ubicación de cuadrantes, izquierdo, inferior, exacto. Y para poder ejemplificar esto, y agradecer nuevamente el tiempo para vincular esto con lo que está haciendo la ciudad, yo les rogaría que podamos hacer una selección aleatoria, al azar, cualquiera de los aquí presentes me pudiera decir un domicilio de esta ciudad, y que hagamos un ejercicio desde un teléfono de alguien de ustedes, para contactar al jefe de cuadrante, este va a ser ya el mecanismo para que todos los ciudadanos accedan a su jefe más inmediato de la policía. Ese es innovador, no se hace de hecho en ninguna parte de América. ¿Y qué les parece si alguien, por favor, miren, necesitamos primero la delegación a la que nos vaya a decir. Seleccionamos ahí, esa maestra, por favor, Coajimalpa. Y enseguida viene un listado de colonias, díganos qué colonia es la que tenemos, el Yaqui. Bueno, lo vamos a dar ahí, consultar. Espero que tenga su teléfono a la mano. La idea es que no se haga de uno de su servidor, porque ese es un teléfono de la policía. ¿Cuál es que un teléfono? ¿O un Excel? ¿Alguien que tenga un Excel? Ahí, bueno, permítanme referirme aquí. Aquí se va a desplegar el listado de las personas que están a cargo de cuidar esa colonia, el Yaqui. En este caso está subrayado el nombre del jefe de cuadrante que está en este momento de servicio. Y aquí viene un teléfono. ¿A quién lo vaya a marcar? Si quieren, se lo dicto. Y vamos a acercar el micrófono. Es Nextel, se marca directo. Sin el 55. Ellos son los jefes del cuadrante. Tenemos tres, es correcto. Tenemos tres, porque son tres turnos. En este momento hay uno de ellos. 92, 6, 1. ¿Tiene altavoz? A ver, es que aquí le ha de saber más estas cosas. ¿Está bastante? ¿Alta y 6, 0, 4? 92, 6, 1. Sí, sería importante escuchar en el… Exactamente. Primero a ver si contesta, ¿no? Nuestra idea es que este vínculo con esos 865 jefes de cuadrante esté accesible para toda la ciudadanía. A ver, vamos a escuchar. Roberto Nava, de la oficina del doctor Manuel Mondragón. Mira, estamos aquí con unos amigos del Secretario de Seguridad Pública, escuchando que contestes adecuadamente tu teléfono conforme al protocolo. ¿Podrías platicarnos cómo se está comportando la incidencia ahí en el yaqui? Mira, me sueltan en el cuadrante donde me toca, que está tranquilo. Bien, ¿cómo van tus visitas domiciliarias, comandante? Sí, por el día, ahorita no he hecho visitas porque venimos a parte del COE, un detenido de transportación. ¿Están con un detenido? El gobierno de drogas. Mira, te agradezco, te agradezco tu atención. Registra, por favor, para tu bitácora. Te llamo el licenciado Norberto Nava, aquí con unos amigos de… ¿Norberto Nava? ¿Norberto Nava? Ok. ¿De qué parte, perdón? De la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, gracias. Gracias. Por eso también no quiero abusar de su crédito. Muchas gracias. Bueno, si me permiten y con esto concluiría. Es justo eso, ¿no? Justo eso. Ahora, hay 865, si se fijan, ya hay un protocolo para que le respondan al ciudadano. Oye, te habla Norberto Nava, mi número es el 1520 del Exterior de Seguridad Pública. ¿En qué te puedo servir? Eso es tan innovador. Esto todavía no es público, les ruego que no lo comenten. Pero ya a partir del mes del 1 de noviembre, en un par de semanas, estará esto ya activo. Y está a su disposición, vía de internet, en nuestra dirección es ssp.df, ahí aparece, consulta de cuadrantes. Y con ese medio, garantizamos incluso una nueva herramienta, que es el acercamiento, sobre todo a los jóvenes, que es nuestra población crisis en adicciones, en delitos y en violencia. Oye, ellos todo el tiempo están en redes sociales, tenemos también hay una serie de redes sociales, en todas las existentes, desde Facebook, YouTube, Twitter, todas ellas, donde tenemos ya un canal directo de comunicación. Nos da, por lo tanto, mucho gusto y felicitamos y agradecemos la ponencia, porque nos parece indicar que vamos en el camino adecuado en cuanto a seguridad ciudadana en el Distrito Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Bueno, sin duda señalas un tema fundamental o reto del gobierno del Distrito Federal, que es romper la brecha de la percepción ciudadana, que como bien afirma, está muy lejos de esta propuesta comunitaria, no punitiva, de rescate de espacios públicos, que nos presenta, así que sin duda es muy interesante. Ahora, en el ánimo de aprovechar su presencia y tener un poco de tiempo para algunas preguntas y respuestas, voy a tener que restringir un poco el tiempo de nuestros comentaristas de casa. Le voy a ceder la palabra, en primer lugar, a la doctora Luz Paula Parra Rosales. Ella es doctora en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford, estudió la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Colombia en Nueva York y es internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Ella cuenta también con un diplomado en Estudios Avanzados en Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala y especialidad en el mismo tema por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. La doctora Parra Rosales es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y es la directora de un programa muy innovador y muy importante en el CIDE, que es el Programa de Negociación y Mediación. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a los que hoy nos acompañan. Es un placer estar acompañado de personas que están apostando por otra forma, de abordar la violencia y la resolución pacífica de conflictos. Jenny, en cierta medida, es una fundadora del programa que estamos impulsando desde el CIDE. Y tiene mucho que ver con la responsabilidad de la academia frente a las violencias. ¿Qué estamos haciendo la academia frente a la violencia cada vez más compleja? Estamos viviendo en América Latina en general, pero en México en particular y que la vivimos todos los días. Entonces, ¿qué estamos haciendo como academia? Y el CIDE le está apostando a formas distintas de enfrentar la violencia. Por eso me trajeron a mí con una apuesta muy innovadora para abordar de formas alternativas las violencias, las violencias que estamos viviendo en México. Otra forma para pensar y actuar diferente a la violencia. Estamos totalmente de acuerdo. Fuego, con más fuego, genera más fuego. Es una fórmula conocida. Si seguimos apostando a armar más, a equipar mejor a la policía, más armas, más violencia. Entonces, el CIDE está apostando a otra forma de hacer frente y de pensar las violencias que estamos pensando. Y para eso, junto con centros como CLEAR, está el CIDE promoviendo este programa de negociación y mediación. Que tiene esta apuesta por promover y fortalecer métodos alternativos para solución de conflictos. Sobre todo, muy centrado en la negociación y la mediación. Muy, muy enfocada a la prevención de la violencia. Muchos de los conflictos que hoy estamos viviendo, que deberían ser una oportunidad de cambio, de repensarnos, por estar mal manejados o temerle al conflicto, han ido escalando, 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 hasta que nos olvidamos cuál era la esencia misma del conflicto. Entonces, el CIDE tiene esta apuesta en afrontar de forma distinta, preventiva, constructiva, el conflicto y las violencias. Queremos aprovechar lo que se ha avanzado en este país, poco a poco, con muchos esfuerzos, mucha lucha ciudadana. La ley, la reforma penal del 2008, con grandes problemas, como el arraigo todavía, que nos duele tanto. Pero también la gran oportunidad ya puesta a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Hay que aprovecharlo, pero para eso se necesita la academia, pensando cómo vamos a usar estas herramientas jurídicas, focalizar ahí los esfuerzos, cómo vamos a hacer que los funcionarios públicos conozcan estas alternativas, conozcan estos mecanismos y nosotros estar generando nuevo conocimiento, nuevas habilidades, nuevos materiales, para nutrir estos esfuerzos genuinos por hacer las cosas distintas. A eso le está apostando el CIDE y yo estoy muy, muy feliz de poder estar contribuyendo en esto, junto con colegas que le están apostando en este sentido. También le estamos apostando a ampliar la concepción de seguridad, que no solamente la ausencia de, sino el esfuerzo por proteger, por garantizar el bienestar público. No solamente la ausencia de violencia, de inseguridad, sino estar exigiéndole al Estado la garantía y protección del bien público. Si no nos podemos quedar nada más que nos proteja con que no nos violenten, sino garantizar derechos. Para esto el CIDE, y porque quiero aprovechar más a los que nos hacen favor hoy de acompañarnos en el panel, y a las preguntas de ustedes, simplemente quiero mencionar cuatro actividades en las que se va a centrar en una primera etapa de este programa. Vamos a formar cuadros. Yo creo que en este país hay pocos cuadros que están apostándole, formados, que están apostándole a estos métodos alternativos para solucionar los conflictos, para afrontar la violencia. Entonces, el CIDE está fortaleciendo un diplomado multidisciplinario para este abordaje constructivo, positivo del conflicto y la violencia en México, no solamente dando herramientas manualitos, sino contextualizando las violencias dentro de un espacio de injusticia social y fenómenos transnacionales globales como el narcotráfico. Entonces, situar a los participantes del diplomado en, obviamente, técnicas, habilidades para lidiar con la violencia y el conflicto, pero también dentro de un contexto de violencias y de problemas globales, transnacionales. Vamos a también, y tomando acá, intercambios y aprendizajes internacionales, ¿cómo lo han hecho en otros países? En Colombia existen ya el término violentólogos. Ya se pusieron, y eso hablábamos hace un momento con los colegas de CLEAR, se tiene que hablar de las violencias. En México hemos evitado hablar de las violencias. No las hemos enfrentado, no hemos hablado, no hemos afrontado abiertamente las violencias. Entonces, aprender cómo lo han hecho en otros países, traer invitados internacionales para conocer, que no solamente se queden ciertos sectores el aprendizaje, sino que sea mucho más compartido y diseminado en diferentes sectores. Entonces, el primer seminario grande que vamos a tener, donde vamos a lanzar este programa a lo grande, yo espero, a mediados de noviembre va a venir un negociador internacional, el doctor Douglas Frenkel, que él va a hablar de los instrumentos para la mediación como elementos preventivos, métodos preventivos de las violencias. En febrero vamos a traer una semana entera de mediación internacional, vamos a traer suecos, vamos a traer norteamericanos, africanos, asiáticos, para que hablen también de cómo los métodos alternativos de resolución de conflictos, principalmente la mediación, han ayudado a este abordaje distinto de las violencias y aprovechar el conflicto para crecer, para construir y para repensarnos un poco. Bueno, también lo que le está apostando en una segunda etapa a este programa, junto con los colegas de CLI también, es fortalecer, apoyar, acompañar los esfuerzos públicos de autoridades gubernamentales que están buscando formas de relacionarse de forma distinta con los ciudadanos. Estamos también dando talleres, cursos, generando materiales para fortalecimiento de policías, municipios. Estamos ahora trabajando con municipios, centros de mediación comunitarias, donde se está viendo la mediación como un servicio público local. Entonces, nosotros queremos seguir nutriendo estos esfuerzos genuinos de algunos presidentes municipales, que con recursos ahora de Subsemum, que están etiquetados para esta participación ciudadana, se canalicen verdaderamente a otra forma de enfrentar las violencias y la prevención de las violencias. Y sobre todo esto, el énfasis en qué es responsabilidad estatal, la seguridad pública, y cómo la academia puede ayudar a seguir nutriendo estos esfuerzos y acompañarlos de forma cada vez mejor. Eso, y seguir insistiendo, interactuando con los funcionarios para hacerles entender que 77 mil policías no son suficientes. En Mérida, me decían, Mérida es una de las ciudades más seguras del país. Aquí no hay tanta inseguría. Yo le decía, ¿por qué? Y tanta violencia. Me decía, bueno, además de que ciertamente tenemos rasgos que nos unifican, y cuando viene alguien que no tiene los mismos rasgos, lo identificamos, ¿no? Los yucatecos o Cabeza Grande, etcétera. Pero decía, pero es que aquí no tenemos 77 mil policías, ¿verdad? Tenemos 150 mil ciudadanos que están viendo, están denunciando, están disuadiendo a la gente que quiere cometer actos contrarios a la armonía, a la paz. Entonces, en la medida en que sigamos acompañando los esfuerzos de los funcionarios y además insistiendo en que tiene apostarle a otras formas de resolución de conflictos, de enfrentar la violencia, de estos más ojos para combatir, suena horrible porque sería el lenguaje violento, para enfrentar constructivamente el reto de la inseguridad y la violencia. En esa medida, el CIDE y la academia tendrá un rol importante que jugar. Entonces, es la apuesta del CIDE y yo creo que con colaboración de las autoridades y de los ciudadanos, va a ir consolidando y apostando a otra forma de resolver conflictos. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer brevemente comentarios a las ponencias de Jenny Pierce y también a las de Norberto Nava. Me parece muy interesante el documento, sobre todo en este momento de la historia de México, porque trata ampliamente el tema de la violencia. En México y en buena parte de América Latina, seguimos con un enfoque muy dirigido hacia el delito. El delito como la tipificación jurídica de un acto antisocial, pero no tratar a la violencia como detonante, como causa raíz de todo este ámbito de criminalidad. Y en ese sentido, el documento fue muy interesante en el tratamiento que hay de las violencias y de cómo se relacionan y de cómo se pueden potenciar o generar espirales y cómo se pueden prevenir también. En ese sentido, fue un documento muy enriquecedor. Por otra parte, yo tuve la experiencia de pasar un tiempo en Colombia de niño y en 2005, en el 89, estuve un tiempo en Colombia, y en el 2005 trabajé con la Policía Nacional de Colombia, en una estancia de investigación. Y realmente, el documento me permitió ver diferencias muy importantes entre lo que pasó en Bogotá y lo que pasó en Medellín, sobre todo en términos de sostenibilidad de la experiencia. Me parece que en Medellín, la experiencia de combinar acciones policiales y no policiales para prevenir la violencia y el delito, para actuar frente a esto, ha sido muy importante porque no solo se concentró en la cultura cívica a partir de acciones como los mimos en la calle en Colombia, como la educación no formal, sino que a partir del Ministerio de Educación del municipio, actividades formales de educación, se trató de transformar una situación que empieza con fuertes raíces desde la educación. Por otra parte, el rediseño urbano tuvo un enfoque muy importante hacia las áreas menos privilegiadas. Creo que esto fue interesante, sobre todo comparándolo con lo que está pasando ahora en Río de Janeiro, las unidades de policía pacificadora, se habla mucho desde el Ayuntamiento de Bogotá de la construcción de espacios públicos, de las bibliotecas, del teleférico, de todas estas grandes innovaciones y que sin duda alguna todas estas instalaciones deportivas, etc., van a las áreas menos privilegiadas. Sin embargo, hay que recordar que en Medellín, al igual que sucedió y está sucediendo en Río de Janeiro, hay una acción represiva fuerte y eso es algo a lo que nos remite el documento y nos hace repensar esta historia de éxito que tanto se vende, como bien se ha dicho aquí, de Medellín, que tuvo una parte represiva inicial, que tuvo una parte contradictoria, porque los policías llegaron en primer lugar a pacificar, que es un término controvertido, pero llegaron definitivamente a desmovilizar a la situación delictiva en las favelas mediante actos terriblemente violentos. Y posteriormente, siendo una policía unitaria, la Policía Nacional de Colombia, especializa grupos para actuar de manera de proximidad de policía comunitaria y entre esos grupos puede haber, como se ha señalado aquí, gente relacionada con la experiencia paramilitar o cualquier tipo de policía. Y en ese sentido, son experiencias que tienen claroscuros muy importantes y que es importante tomar en cuenta también para nuestra situación nacional, para nuestra policía que se organiza de manera distinta, pero son lecciones muy importantes. Me llamó mucho la atención también la necesidad de repensar cómo medir la violencia, sobre todo esto que no nos deja ver la medición a través de los homicidios. Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, después de que estuve mucho tiempo con la policía y con autoridades, me hizo ver de una manera muy distinta la reducción de los homicidios. Entonces, me dice, bueno, es que ahí no están contabilizadas las ejecuciones extrajudiciales, la violencia a Estado. Y en ese sentido, me hizo pensar mucho sobre precisamente esto que viene en el documento, de qué tanto se puede medir a través de la estadística oficial. Y fue una reflexión muy interesante. Otra parte también es cuando se habla en el documento de evitar el conflicto como la actividad tradicional de la policía. Y la necesidad de involucrar a los policías, en ese sentido un poco el trabajo que ha hecho los Paula en buena medida en distintos lugares, como agentes de paz, como transformadores del conflicto. Y en ese sentido, creo que esa es la gran diferencia que puede hacer un policía, convertirse en un verdadero agente de paz, orientarse hacia problemas. Y ese es el más grande reto de esto. La parte de cultura policial, creo que hay pocos estudios sobre cultura policial, sobre todo en América Latina. En Inglaterra tienen un poco más, no tanto, pero como debería haber. Pero en América Latina, el estudio de la masculinidad me hizo reflexionar mucho sobre experiencias que he tenido en grupos de enfoque, con grupos policiales en distintas partes del país. Hemos tenido la oportunidad de hacer grupos de enfoque también con mujeres policías y la dificultad que enfrentan en términos de victimización dentro de esa institución y la necesidad de transformar estos paradigmas para poder crear policías más próximas. Porque mientras sean tremendamente victimizados estos grupos dentro de la corporación, no podrán ser efectivamente próximos a la ciudadanía. Y me hizo también reflexionar mucho el tema de seguridad como bien público. En nuestra Constitución, nuestro artículo 21, párrafo 9, define a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Una función parece un término exótico legal, pero en realidad significa que es un elemento irrenunciable de la actividad estatal. No es un servicio como el alumbrado, como el agua, que se puede delegar, que se puede subrogar. Y este carácter de función que tiene la seguridad pública y que creo que a través de la creación, por ejemplo, de policías auxiliares que pueden atender necesidades privadas de seguridad, pero rindiendo cuentas a final de cuentas a una autoridad gubernamental, creo que puede ser una salida interesante. Pero ver la seguridad como bien público definitivamente es algo que nos ayudaría mucho en México. Nos ayudaría a salir, digamos, de este atorón constitucional en el que nos encontramos teniendo una privatización que avanza cada vez más de la seguridad pública, siendo que es una función constitucional del Estado. Entonces, estamos ahí en un problema y creo que esto nos ayuda, nos da luz al respecto. Finalmente, cuatro retos que considero importantes a la luz de este documento. La filosofía institucional, pasar de una visión estadocéntrica a una visión antropocéntrica de la policía, una visión que centre al ciudadano como el eje de la política policial, es algo que requiere una transformación no sólo de las estructuras organizativas, sino de la filosofía institucional. Y eso empieza evidentemente, como lo ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública del DF y muchas otras en distintos lugares, en la formación policial. La formación policial que tiene que ser menos militarizada y más orientada hacia el respeto de los derechos de la ciudadanía. La estrategia que pasar de un papel reactivo, que es el papel de nuestros policías, a un papel proactivo, que significa que el policía se oriente hacia problemas, hacia solucionarlos y que en ese sentido pueda adelantarse a cuando ocurren estos problemas. La operación, que es el reto más grande y que es donde han definitivamente terminado la mayor parte de los proyectos de policía comunitaria en países desarrollados y no desarrollados, que es la cadena de mando. Es decir, invertir la pirámide de toma de decisiones, que es el principio fundamental de la policía comunitaria y que, de acuerdo a como nos dice esta idea que sólo tal vez en Singapur, Japón se ha logrado en condiciones óptimas, que el policía en conjunto con la ciudadanía pueda tomar, el policía operativo pueda tomar las decisiones y que los mandos sirvan como facilitadores de estas decisiones. Es decir, invertir completamente la cadena de mando, para lo cual no están preparadas a nuestras policías y para lo cual necesitamos definitivamente voluntad política. Y finalmente, viendo y tomando en cuenta la gran diferencia que hay entre la policía británica, colombiana, mexicana, el común denominador en estos esfuerzos es generar confianza en la ciudadanía. Es decir, finalmente la policía de proximidad o comunitaria a lo que nos va a ayudar es a que la policía no sea, en alguna medida lo escuché alguna vez de policías británicos, que se conciben como la reina en la calle, es decir, como la representación del Estado en la calle. Y en ese sentido que la representación del Estado en la calle no sea un enemigo, no sea alguien que nos genere temor. Y es un indicador de gobernabilidad democrática y de capacidad democrática del Estado, si nuestros policías nos generan confianza, y creo que en estas tres experiencias, en medida que se van generando más proximidad, el común denominador es tratar de generar mayor confianza entre ciudadanos y policías. Muchas gracias. Bueno, a reserva de que Jenny Pierce quisiera hacer algún comentario, les propongo que abramos la mesa a preguntas. Bueno, primero felicidades a los presentadores, yo creo que son dos presentaciones. Yo no voy a hacer dos comentarios, yo un poco voy a hacer de abogado del diablo. Creo que el modelo que están planteando aquí en la policía comunitaria, desde luego es lo deseable y funciona muy bien, además de políticamente correcto, es eficiente para cierto tipo de delitos. Yo creo que es lo que hay que tener, sin embargo, cuando se plantea uno, cuando estaban planteando nuestras opciones de mediación o de policías desarmados, yo trato de imaginar, bueno, policías desarmados con los Zetas, yo no me imagino llegar con el Zeta 40 y decirle, mire señor, ¿por qué no acabas la frase y ya te mataron? O sea, creo que son animales diferentes. Esto funciona muy bien con la delincuencia y está muy bien. De hecho, en Medellín, yo estuve en Medellín precisamente con el Estado de Fajardo y le hice esa pregunta, oiga, estas medidas preventivas están muy bien, pero estas funcionan cuando hay delincuencia organizada. No, no, eso es después, ya que atraparon a Pablo Escobar, ya entramos nosotros, porque antes de donde dieron, no, pues, claro, son como dos niveles. Y si hay que tener en cuenta eso, porque si no, uno piensa que esto puede resolver todo y no, se te resuelven una serie de problemas que efectivamente incluso te evitaría tener sobrecargadas las prisiones de manera absurda con criminales que no, o personas que no tienen que estar ahí. Lo que pasa es que hay animales diferentes y cuando tú tienes crimen organizado que ya evolucionó en toda etapa, ahí ya no, estas medidas no funcionan mucho. Y eso me lleva a otro comentario de lo que planteaba Jenny, que tiene que ver también con las medidas. Yo creo que buena parte del problema es la violencia, pero no es solo la violencia, porque si tú planteas reducir la violencia a toda costa, pues hay muchas formas de resolverla. Si tú les entregas o les das a los criminales lo que quieren, pues no tienes violencia, llegan los Z, te exorcionan, les pagas, no tienes violencia, tienes otras cosas, tampoco es el Estado ideal, o sea, llega un momento en que tienes que decir, bueno, no, o sea, que eso es lo que quieren los criminales. Usted me paga y no le quemo el negocio. Ah, no están quemando los negocios. No, no están quemando los negocios, pero están pagando todos. O sea, tampoco es la solución ideal. No, digamos que hay que encontrar… La violencia es una expresión de un problema más profundo que tiene que ver con factores sociales, que tiene que ver con debilidades institucionales, que tiene que ver con impunidad, con Estado de Derecho, con un cóctel de niños. Entonces, si uno piensa que solamente el problema es la violencia, pues sí, bueno, pues haces lo que dicen los criminales y no te matan. En fin, pero no es el Estado ideal. Entonces, yo sí creo que hay que tener cuidado de ver cuál es realmente el problema. Y bueno, pues esos son mis comentarios, no quiero tampoco hacer. Gracias. Gracias, buenas tardes. Me uno a la felicitación por todo lo que estoy aquí. Tengo dos breves planteamientos. Uno a Norberto Nava específicamente, que es en este sentido de la crítica que has hecho al sistema federal, pues, ¿no?, de esta seguridad pública que tiene, comparado con el del DF. ¿Cómo se coordinan o cómo se responde al Sistema Nacional de Seguridad Pública? Cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública está en esta vertiente correctiva, punitiva, castigadora, ¿no?, en ese sentido. Y en donde los presupuestos se dan en función de cuánto, es decir, si hay aumento de índice delictivo, te doy más presupuesto. En el Estado de México, donde vengo al Estado de México, hay algunos casos en municipios en donde me han comentado, oye, he reducido el delito y me dan menos presupuesto. ¿Cómo le hago entonces para fabricar más delincuentes? Porque si no, me quedo sin dinero. ¿Cómo se coordinan ahí, más allá de los convenios formales, cómo se responde al Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el DF, que tiene otro sentido, además de lo que se ha expuesto? Uno, y dos, para los demás, bueno, a todos, pues es, si los observatorios ciudadanos de seguridad pública funcionan, cómo deberían estar integrados, qué deberían tener, ¿no? Digo, me queda claro que no hay una receta, pero hasta dónde, porque hoy día, en una búsqueda así rápida de internet, hay muchos observatorios ciudadanos que se llaman así, pero hay pocos ciudadanos que son realmente ciudadanos, si no están participando el gobierno, es el que tiene dinero, les da recursos para que funcionen, porque los que menos funcionan son los ciudadanos. Como no, digo, entiendo el asunto del recurso de mantener una página de internet, alimentarla, etcétera. Entonces, ahí, si funcionan o no, porque hoy se han puesto muy de moda. Entonces, ¿hasta dónde podría llegarse con esto de los observatorios ciudadanos? Gracias. Andrés Humano, muchas felicidades a todos. Se me quitó la espinita del evento pasado con Enrique Betancourt, donde me quedé con la idea de que se estaba centrando mucho la atención de la prevención en organizaciones de la sociedad civil y casi no se tocó el tema del rol de la policía en la prevención. Ahora ya se abordó y me quité esa espinita. Y mi comentario va mucho en el sentido de lo expresado por el profesor Chabat. Es decir, es muy importante el tema de la policía comunitaria, el paradigma de community based policy, sin recuperar la confianza, pero no es suficiente. En ese sentido, hay otras ideas, como la de policía orientada a problemas, intelligence de policy, que han buscado, digamos, complementar también esta parte de la policía comunitaria. Si pudieran ahondar un poco más en este vínculo entre policía comunitaria y otras ideas que buscan dar, digamos, respuesta a partes que todavía, como tal, la policía comunitaria por sí sola no resuelve, ¿no? Muy buenas preguntas. Y yo tengo uno también por… No, pero, bueno, después. Yo creo que este hay que pacificar primero, hay que poner orden. Este, además, fue una respuesta del inspector de policía inglés que llegó a Medellín en la época de Orgón. Dijo, bueno, no hay remedio, hay que poner orden primero, ¿no? Yo creo que yo diría que qué tipo de pacificación, qué tipo… Hay varias formas en que lo hacen. En Comuna 13 en Orgón desaparecieron civiles, ¿no? Hubo, ya sabemos que había alianzas con paramilitares. Entonces, yo creo que se puede distinguir, ¿no? Entre una forma de pacificación que causa más violencia y más problema civil y una cosa que realmente toca el problema como es, ¿no? Que creo que tienen razón ustedes, que dicen que, por lo menos hoy en día, no podemos imaginar a una sociedad sin que haya una capacidad de tocar un problema como las letras o con algo que implica algo… Yo no quiero usar la palabra violencia del Estado, pero sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es una preocupación correcta y real y no podemos caer en los idealismos, en eso, tienen razón, pero también podemos mejorar qué es esta forma de pacificación, ¿no? Y además, como el crimen organizado justamente se nutre de estas respuestas militarizadas y violadoras en una comunidad, ¿no? Cuando los jóvenes vean que el ejército o la policía se comportan como cualquiera, que no se ve otra forma de comportamiento, entonces, ¿por qué distinguir? ¿Debería juntarme con la mara o con el crimen organizado? ¿O me voy a la policía a ser también abusivo? Hay que distinguir entre este servicio de bien público y lo que hacen para tratar el problema de orden. Entonces, yo creo que ahí va la cosa. Y el problema de los observadores, yo creo que tienen completamente razón, ¿no? Y descansamente no tuve la oportunidad de hablar más de lo que hace el Observatorio de Seguridad Humana en Medellín, porque justo queremos evitar eso, porque muchos observadores también son ONGs que, bueno, hacen estas listas de estatísticas o, bueno, hacen cosas así muy encima del ciudadano, son financiados por donantes, no tienen raíces dentro de la comunidad. Entonces, el Observatorio lo que hace, trabajamos en una forma con investigadores comunitarios, en una forma muy horizontal y muy desde la comuna, ¿no? Que crea su propio problema, ¿no? Porque esta gente no están acostumbradas, están participantes en pensar seguridad. Y entonces, no es una solución de noche a otra, ¿no? Es una solución de construcción, ¿no? Hacia una conciencia no violenta de lo que es la seguridad. Pero estoy completamente de acuerdo. Y mi pregunta a Norberto, porque yo aprendo más. Y bueno, ¿cuál es el secreto de EFE en términos de…? Ustedes no pueden imaginar llevar estas posibilidades, lo que está escrito a Monterrey o a Juárez o no, ¿cuál es…? Bien, cosa que… Venía yo a comentarlo, maestra Jenny. No, con todo gusto. ¿Qué más quisiéramos? Que algo que viene dando resultados, pues se multiplique, ¿verdad? Quisiera, en el orden que lo fueron comentando, porque parece que así van culminando hasta la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacía ayer? Miren, yo creo que la visión de darle estrategias distintas de atención al fenómeno delincuencial, independiente de su gravedad, yo creo que una reflexión que tendríamos que hacer todas las policías, en este caso, al menos las estatales, que son las que tienen un poquito más de estructura orgánica formal, digo, a diferencia de las municipales, que hay miles y que, honestamente, muchas de ellas son… Lo veíamos hace un par de días que vinieron algunos municipios a capacitarse aquí a la ciudad, a pedirnos compartir ya las experiencias. Una policía con 30 elementos para una población de 2.500 en un municipio. Tuxpan, Michoacán, que está justo entre la zona centro y Tierra Caliente, una zona demasiado violenta. Cede de ahora una decisión de la familia michoacana, que es Los Templarios. Pero allá vinieron, pues, buscando asesoría. Me parece que la reflexión que hacíamos es, bueno, a fin de cuentas, el tratamiento que puedas dar violencia contra violencia, definitivamente no da el resultado. Quisieras explorar posibilidades, y además nuestra actual legislación nos obliga a darle, en cierta forma, también eso. Yo creo que también hay un nivel de permisibilidad. Creo que el error ha sido ir al exceso. El que el Ejército esté combatiendo, ese es a todas luces un exceso. Al menos eso se lo dice Norberto Nava, no la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, me parece que la misma reflexión nos llevaría a que detener a los grandes capos y demás tampoco es una solución. Digo, acaban hace un par de días de detener al COS, uno de los dirigentes del cártel del Golfo, y generó a las 48 horas una fuga de 190 reos. No es la solución. A fin de cuentas, su clientela es nuestro sector vulnerable. Vamos, sobre todo los jóvenes, decía yo, e insisto en ello. Todos ellos, bueno, no nada más sean gente que está expuesta al delito, sino que no tienen tanto acceso a oportunidades de desarrollo en todos estos estados. La verdad es que la posibilidad de desarrollo está siendo a través del crimen organizado. Y nosotros tenemos bastante de culpa cuando le ponemos como ejemplos de éxito a los grandes capos. Esa es solo una reflexión. Sin embargo, creo que sí, al menos en el nivel histórico que vive el país, pues sí hay que hacer una combinación, un tratamiento, pero muy discriminado. La verdad es que cuando logremos impactar en toda esa población que está siendo atractivo y irse al crimen organizado, pues entonces estaremos haciendo lo correcto. Incluso, aún sobre esa reflexión, con solo los programas de prevención social, hemos blindado la Ciudad de México. Pareciera no ser bastante, pero créanme, es un monstruo esta ciudad y la hemos mantenido blindada a partir de ello. Esto no es ahorita inmediato, este es un ejercicio que empezó y el maestro Juan lo vio nacer hace poco más de 15 años, con una visión que se denominó en aquel momento transformación 2000, venía el nuevo siglo y demás. Pero vamos, no contábamos en esa institución, al menos no como ahora lo hacemos, como ejemplificamos con el CIDE, con un respaldo académico e investigaciones serias sobre el tema. Hoy en día sí ocurre. Respecto a la situación del gobierno federal, nosotros no lanzaríamos como una crítica, simplemente es una visión distinta. Creo que también allá empezaron a hacerse ejercicios importantes. El propio Subsemum a partir del año pasado ya tenía que, por norma, aplicarse en un 50% a programas de prevención social del delito. Pero lo hicieron en el año 5 del sexenio. Entonces creemos que la recuperación de espacios públicos y demás tuvo que haber sido más anticipada. La situación del DF es peculiar. Nosotros somos una gran ciudad, somos la ciudad de todos los mexicanos, pero somos como ciudadanos de segunda. Orgánicamente no tenemos una constitución. Como cada uno de los estados del país. Entonces somos como una oficina de los gobiernos, de los poderes federales. Vamos, sin embargo, ya tenemos constituida una asamblea legislativa, un gobierno electo popularmente, en fin. Pero ¿qué pasa? Aquí está toda la recaudación. Imagínense esos millones de personas de los que hablamos, generando tributo, impuestos. De cada peso que se va a la federación generada en impuestos del Distrito Federal, nos regresan 7 centavos. Olvidemos el subsemún. El subsemún, por la magnitud de la ciudad, es muy poco recurso. Pero que además el subsemún llega a los gobiernos delegacionales, que son el símil de los municipios. De tal suerte que el gobierno de la ciudad nada más lo ve pasar así por su escritorio y lo devuelve a las delegaciones. Sin embargo, ya para el 2011, creo que el mejor alcance fue generar un observatorio ciudadano, que se hizo en este caso con la UNAM. Y que yo con gusto les daría información de ello, porque ahí hay información certera de qué es lo que hacen. Está compuesto, yo creo que en su mayor parte, por la academia, pero además hay cámaras de comercio. En fin, sí está muy bien multirrepresentado, pero además este año, que fue electoral, como que quedó opacada su presencia, pero tiene actividad fuerte, importante. También ahí nos tocó participar en la conformación y creo que es uno de los observatorios eje. Basta mencionar que muchas de las cosas que se hicieron en materia de seguridad y prevención en el Distrito Federal, ya son ejemplos a replicar. Por ejemplo, nuestro centro de control de confianza es el único de tres entidades en el país de las 31 que está certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como varios, vamos, nosotros estamos ya ahorita examinando incluso gente que viene de Chiapas, de Tabasco, de todas partes, en nuestro centro de control. ¿Cómo lo combatimos? Bueno, mira, hay que innovar. Por ejemplo, tenemos una sala de manejo y control de crisis, que es el centro Comstad, de la Secretaría de Seguridad Pública, donde con todo gusto están ustedes invitados. Quizás no. Invitados con todo gusto. Próximamente vamos a abrir una fecha para el SID y quien quiera sumarse con ellos serán bienvenidos. Es una plataforma tecnológica que nos permite ya una conexión con empresas de seguridad, con empresas de alarmas, con rastreo satelital, pero sobre todo con el policía de proximidad que está en el cuadrante, el que le acabamos de marcar al Nextel, que ya había GPS, sabemos su ubicación, su movimiento, su productividad, en fin. Ese Comstad, la verdad es que cuando vino aquí Juliana y nos dijo cómo hacerlo, costaba una millonada, era impensable que la ciudad tuviera eso. Y lo hicimos en un piso de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba abandonado, era un comedor. De tal suerte que en ese piso se le rehabilitó nada más someramente en lo físico y la tecnología nos salió muy barata, porque un día a través de las redes y de la informática tan avanzada como está, hay muchas aplicaciones que son muy económicas, más bien fue de voluntad política. Existiendo la voluntad política, como ya lo mencionaba el maestro Juan Salgado, bueno, pues las cosas caminan. Así es como lo hemos enfrentado. ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, ante la carencia de esos recursos federales o subsemón, la adquisición de nuevos equipos y demás? Bueno, volvamos a lo inicial. Nuestra visión ya no es adquirir más armamento y patrullas. Incluso la última adquisición de patrullas fue con arrendamientos. Sabemos que tiene una vida útil y la Secretaría históricamente acababa gastando más en la manutención de esos vehículos que arrendándolos dos años. Si va a tener una vida útil de tres años, ustedes saben que el uso de esos vehículos es rudísimo, bueno, pues arrendanlo por dos y resultó atractivo para los inversionistas. Ahí le entramos. Y así es como se manejan actualmente. Y sabes, tenemos un mejor parque vehicular del que tradicionalmente conocíamos, patrullas poñadas, descompuestas y demás. Hoy día parece que ha sido la mejor vía también. O sea, tienes que ser innovador también en lo administrativo. Posteriormente, bueno, ¿cómo estamos reforzando hasta ahorita el aspecto de la publicidad comunitaria? También por tiempo hay muchas cosas que no podemos comentar, pero está la información accesible en la página de internet. Tenemos algunas áreas que nos tocó participar en su creación. Por ejemplo, la unidad de seguridad escolar. No todo lo va a hacer el policía, porque además el policía que ya tiene muchos años en servicio, no tiene esa cultura y es muy tardado inducírsela. No es imposible, pero nos ha tomado años modificar, por ejemplo, los planes de estudio del Instituto de Formación. A mí me toca darles, en un momento de las generaciones, cuando ya se vean su graduación, darles el manejo de crisis para las víctimas, particularmente en el tema de secuestro. Ellos no están preparados y nos cuesta tiempo. Anteriormente una generación salía en tres meses y medio. Hoy día capacitamos a esa misma generación en seis meses, más dos meses de contacto ciudadano en la calle. Entonces, evidentemente ya nos sacamos policías como pan caliente. En un año sacamos mil policías, bajo un déficit, porque corremos a cerca de siete mil en ese mismo año por corrupción. Pero vamos, se sucede un esfuerzo, por eso les decía, es una construcción. Pero la unidad de seguridad escolar, también con el apoyo de algunas universidades, elegimos jóvenes que ni siquiera tocaron un batallón de policía. Saliendo de su academia, se fueron a especializar en contacto, equidad de género, derechos humanos, tratamiento a menores de edad, sobre todo niños, jóvenes. Y ellos formaron esta unidad de seguridad escolar, de la que ahorita ya hay dos delegaciones, Álvaro Obregón y Bastián Ocarranza, que decidieron invertir recursos propios de su monedero presupuestal, para crear sus unidades de seguridad escolar bajo nuestro esquema. Evidentemente nos dio mucho gusto, son dieciséis delegaciones, dos ya se animaron. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Incidir en la comunidad escolar. Sobre los temas graves, ¿no? Maltrato entre iguales, bullying, todo aquello. Pero sobre todo generando la participación de padres de familia. Ahí es un facilitador el policía, pero ya está especializado en ello. Tenemos otra, un gran ejemplo que es la unidad graffiti, que cuando inició hace seis años se llamaba unidad anti-graffiti. Evidentemente ya con esta nueva visión nos decimos, no, permíteme, reorienta, dirige la expresión que quiere surgir ahí en el graffiti. Nos ha servido mucho porque tiene tres vertientes de trabajo, la unidad anti-graffiti. La unidad graffiti dice, bueno, primero detecto, saco un censo en la comunidad para diferenciar. O es un graffiti delincuencial, con simbología me está diciendo distribución de drogas, etcétera. O bien es un graffiti convencional, rayadores a través de sus firmas, que son los TAC. Bueno, detectamos cuáles son jóvenes nada más con la inquietud. Y el artístico. Entonces ya dependiendo de su tipo, le das un tratamiento especial y lo canalizas. Cada año tenemos ya por norma, nos apoyó mucho la Federación Mexicana de Fútbol, el ir a pintar el Estadio Azteca. Pasó en marzo de este año. Primero, el Estadio Azteca es casi como, en rigor, como una catedral. La gente lo ve como un gran espacio ahí, tan representativo para, no solo los ciudadanos del DF, para todos los mexicanos. Era intocable, pero hablamos pues con las personas que estaban allá, también tocando puertas se animaron. Y ya, es una tradición cada año. Todos los grafiteros del Distrito Federal van en una expresión artística a pintar las bardas del Estadio Azteca. Evidentemente, la barda del Estadio Azteca nos alcanza como para 600 grafiteros, lo cual es un mercado completamente atractivo. ¿Qué hacemos con ello? Ya lo reproducimos en la comunidad. Cada uno de esos grafiteros tiene su sede en Iztapalapa, en Tepito, donde gustes. Bueno, pues él tiene que ir con ese mismo programa. Erradicar el graffiti irracional en las bardas comunitarias y trasladarlo a una barda permitida. Donde además nosotros le facilitamos que, mediante donativos, pero no hay dinero para ello, donativos de empresas de pinturas y demás, les den sus aerosoles y diseñen dos o tres bocetos con un tema que la comunidad en su Comité Ciudadano eligió. Y el boceto aprobado en una misma mesa donde está el grafitero y el vecino, los concilia. Y entonces ahí rompimos otro divorcio. Y así, bueno, tenemos una, nada más, quisiera tocar una más del ejemplo de policía comunitaria, que está incipiente, tiene tres años funcionando fuerte, pero tiene 40 policías. Sin embargo, es única a nivel nacional que es la Brigada de Vigilancia Animal. Que inicialmente nosotros pensábamos, bueno, la Brigada de Vigilancia Animal, ¿para qué? En aquel momento, quien era la coordinadora de estos proyectos especiales hoy es la consejera jurídica del gobierno de la ciudad, nos decía, mira, váyanse a sacar estadísticas, estudienle, porque además ella también es de academia, ¿no? Vayan, estudienle y vean qué ocurre con sus delincuentes más violentos en los reclusores. Le hicimos su historial y ocurre que muchos de ellos, pero estoy hablando de los violentos, de los de violaciones, homicidios, cosas graves. Nos dice que empezaron en su infancia maltratando a un animal y que ese fue el primer eslabón de esa cadena de violencia que a fin de cuentas nos volvió tan peligrosos realmente. Bueno, pues vamos a empezar y la brigada empezó así con policías, pero no policías armadas, sino policías que iban a jardines de niños, las aulas del zoológico de la ciudad, etcétera, y empezaban a compartir lo siguiente. Cuidado responsable de los animales de compañía. Empezó llamándose también mascotas, hoy ya no les podemos denominar así, animales de compañía. Y cultura del dueño responsable, porque también hay un gran problema que son toneladas y toneladas de heces fecales que están aquí en el medio ambiente, en la Ciudad de México. No se los quería decir, pero eso es lo que estamos respirando. Y de tal suerte, bueno, pues es un dueño responsable, que sale en la comunidad a que su mascota detenga. Bien, así empezó, pero hoy en día ya va evolucionando porque, bueno, no nos es suficiente. Encontramos que la ciudad por sí sola es un zoológico. Encontramos que nuestra… Fíjense, otro aspecto cultural. Nuestra gente tiene en sus domicilios tigres, lagartos, leones, y a veces nuestro vecino puede tenerlo y no lo sabemos, de tal suerte que hoy evoluciona un área operativa más de control, porque es un riesgo para la población, pero no ha perdido su fin de contacto social y seguimos yendo a las escuelas de nivel básico para ellos. Bueno, así por ejemplo. Pero en realidad creo que el espíritu central es la presencia, y eso me llevaría a la gran pregunta, es la presencia, como nos decía la maestra Paula, de todos esos 30 mil multiplicadores que les comentaba al principio. Bueno, si se fijaron, ya hicieron su balance, estamos en déficit. 27 mil policías divididos en tres turnos, creamos que eran más de 10 mil, poco más de 10 mil para todos estos millones de personas, pero tenemos 30 mil de apoyo que son los ciudadanos. Y créanme, hay un servicio que es el Centro de Atención del Secretario que se ha estado nutriendo de todo lo que la gente no confiaba en los teléfonos de emergencia habituales. Vamos, nuestro número nacional que es el 066. La gente no confía en él y hasta la fecha. Es un servicio muy noble, pero tiene tal saturación para aguantar toda esta carga de necesidades poblacionales que una llamada puede estar tres minutos en línea de espera. Y en una emergencia el hecho delictivo ya se consumó en menos de esos tres minutos. Entonces la gente no le tiene confianza. Bueno, tenemos ahora un número, pero tampoco lo hemos publicitado tanto porque no tiene toda la capacidad que necesita. Tiene 40 líneas. El CAS, lo denominamos, Centro de Atención del Secretario. Pero ahí, en primera instancia ya no te contestan un operador telefónico que nuestro respeto es para su labor, pero te contesta un abogado o un psicólogo. Son las dos vertientes que hemos buscado. Primero, va a saber cómo contener tu estado emocional porque tú estás en una crisis, estás ante un hecho violento, delictivo, en fin. Entonces, a partir de ahí ya se empiezan a detonar, bueno, lo que necesitas es un apoyo. Allá tienden violencia contra la mujer, suicidios, miles de temas graves. Cualquier tema pudiera ser grave, pero en el caso particular de la Ciudad de México elevalo a millones de ejemplos. Entonces, creo que ese centro ha sido la pauta. Ahora, el secreto no hay. Yo creo que el secreto es inicial, así de premisa, cambiar la visión. No es sencillo porque créanme que incluso teniendo gobiernos aquí ya hace más de 12 años de corte más democrático, más de izquierda, no son programas vendibles. Sobre todo cuando como gobernante tienes un peso político impresionante de que la gente te dice quiero más policía. Si ustedes ven, juguemos con dos encuestas, la de confianza en los servidores públicos. Quien está peor calificado es el policía y los diputados. Pero en la encuesta donde le dices a las personas en la de propuestas, ¿qué sugieres para mejorar la seguridad? Más policías. Es un juego curioso. Entonces, eso no es atractivo para ningún gobernante, definitivamente. Yo creo que el secreto ha estado, bueno, pues en de veras comprar la idea y cambiar la visión y decir, no lo vamos a lograr ahora, pero tenemos que caminar allá. Nuestro ideal es justamente ese, lograr en el, yo creo que estamos aún lejos de ello, estamos en el DF, pero sí una policía con visión de seguridad humana. Bueno, como siempre pasa en este seminario, nos quedamos con ganas de una discusión mucho más prolongada con preguntas al aire y con más motivos para reflexión. Y bueno, la misión del Centro CLEAR es formar capacidades sobre política pública a partir de un diálogo informado y como directora general de CLEAR no puedo estar más que muy orgullosa de esta tercera sesión del seminario y del espacio que estamos construyendo juntos para romper los modelos clásicos para generar debates más abiertos sobre lo que sí funciona y por qué y tratar de avanzar en su construcción. Así es que les agradezco mucho que nos acompañaran nuevamente. Les pido que sigan muy en contacto de las próximas sesiones de nuestro seminario y muchas cosas más que vamos a hacer de este tema absolutamente fundamental para la agenda de política pública en América Latina. Gracias. Gracias.